Bueno, el objetivo que tenemos con este trabajo que hacemos cada año en varias ciudades lo llamamos liderazgo, en este año lo hemos llamado liderazgo 2018 y tiene como objetivo fortalecer el liderazgo de la iglesia pero lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿quiénes son los líderes? porque a veces tenemos una idea muy de iglesia evangélica del líder no, líderes son cuatro amigos del pastor o líderes son los que tienen más plata, los que más saben, los que estudiaron un poquito más pero resulta que ese no es el concepto de la palabra según la palabra todo cristiano es un líder el cristianismo es liderazgo innato de Dios en la gente ¿alguien más diga amen? todo creyente es un líder toda persona que se entrega a Jesús es puesta para liderar el evangelio en el lugar donde Dios lo puso así que si tú no entiendes eso te podrías pasar toda la vida sentado en una banca como la de esta iglesia sin que Dios pueda hacer de ti lo que Él está esperando necesitamos entender el liderazgo que genera el Espíritu Santo en nosotros diga conmigo, yo soy un líder ok, dígalo, yo soy un líder ser cristiano es nadar contra corriente un cristiano es alguien que acepta el camino totalmente contrario al del mundo y eso lo hace líder no se es líder solamente por desempeñar una función dentro de una congregación no, un joven que esté en una universidad, que esté en una escuela o que esté en un college, donde quiera que esté está ejerciendo liderazgo si es un cristiano si es un cristiano ha sido puesto para romper paradigmas para abrir la senda por donde el Espíritu pueda llevar la visión de transformación pero si tú no entiendes eso y piensas que tu liderazgo se esconde detrás de una función en la iglesia Dios se quedará sin el líder que hay en ti necesitamos, alguien más dígame ok, hay dos escucharon, muy bien, estamos bien pero escúchame se requiere que todos como creyentes entendamos que somos líderes se requiere que los padres asuman su posición de liderazgo cristiano con sus hijos se requiere que una persona que va a un trabajo asuma su responsabilidad de liderazgo porque ser luz y ser sal no es otra cosa que ejercer liderazgo así que yo quiero que tú hoy dispongas tu corazón porque Dios quiere despertar ese liderazgo que ya está en ti porque sé que hay un liderazgo en ti porque está el Espíritu Santo es un Espíritu superior al del resto de la gente alguien más, alguien dígame, denle un aplauso al Señor cuando tienes el Espíritu Santo tienes el liderazgo del cielo en ti vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 2 para hablar del tema de hoy que tiene que ver con líderes, pero líderes espirituales primero a los Corintios 2, 14 y 15 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie aquí el apóstol Pablo nos habla de dos tipos de creyentes a uno que lo llama el carnal, el natural la persona que simplemente se deja llevar por sus propios instintos y otro el espiritual, el que se deja conducir por el Espíritu de Dios pues resulta que todos por la obra del Espíritu somos líderes pero tenemos que reconocernos como líderes espirituales porque si es bien cierto que hay un grave problema donde no hay liderazgo es más grave donde el liderazgo de la iglesia no es espiritual y ahora se están haciendo seminarios de liderazgo en toda parte se pagan miles de dólares por ir a cualquier seminario y son seminarios que solamente te enseñan la parte técnica y te dan herramientas para enseñorearte de otros pero resulta que lo que Dios necesita no solo es liderazgo sino liderazgo espiritual gente con una calidad espiritual superior al común de la gente solo así podremos ser verdaderamente líderes ¿qué es en verdad un líder espiritual? ¿a cuánto aquí les gustaría ser líderes espirituales? a siete nomás ok, vamos bien vamos a pedir al Señor que traiga una unción especial a ver, ¿cuántos aquí desean ser líderes espirituales? ok, ahí va bajando la unción de a poco perfecto pero la pregunta es ¿qué es un líder espiritual? ¿cómo yo sé que alguien es un líder enriquece espiritual? mire que eso es muy importante para cada persona que asiste a una iglesia usted puede ir a una iglesia y tener todo este aparataje y pueden tener culto y pueden tener todo pero usted necesita es que la persona que esté liderando sea espiritual porque usted no puede sentar a sus hijos para que sean expuestos a doctrinas del cielo dadas por hombres que no son espirituales es peligroso se requiere el liderazgo espiritual el liderazgo espiritual es el que ejerce una persona que conoce la voluntad de Dios pero no la voluntad de Dios para sí mismo solamente sino para la gente cuando tú logras detectar lo que Dios quiere hacer en otros ya tienes parte de la espiritualidad del liderazgo cuando tú vas a tu escuela vas a tu trabajo donde quiera que vayas tú debes concentrar tu liderazgo en algo muy importante y es cuál es la voluntad de Dios tranquilo mi amado cuál es la voluntad de Dios para la gente que me rodea si yo tengo un compañero de trabajo y yo sé que la voluntad de Dios es salvarlo porque Dios no quiere que uno solo se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento eso ya me hace un líder espiritual para esa persona nosotros queremos ser líderes conociendo solamente la Biblia los versículos todo el andamiaje de nuestra iglesia evangélica y eso nos puede hacer líderes pero no espirituales un líder espiritual es el que sabe lo que Dios quiere hacer con los demás cuando te encuentras con una pareja que está en problemas que te hace un líder espiritual saber lo que Dios quiere hacer con esa pareja y es restaurarla bendecirle su hogar bendecirle sus hijos retoñar el amor hacer todo lo que se requiera para que sean felices esa es la voluntad de Dios ser un líder espiritual no es solo tener una iniciativa no ser un líder espiritual es conocer la voluntad y los métodos que Dios quiere usar para hacerla porque hay muchos métodos que parecen buenos y no son los de Dios porque aquí no se trata solamente de saber lo que Dios quiere sino de hacerlo como Dios quiere que se haga eso te hace un líder espiritual donde quiera que estés un verdadero líder espiritual está enfocado en que Dios pueda cumplir su voluntad sobre la gente que le rodea y en el propósito que Dios se ha trazado no se trata de lograr que una persona se venga a mi iglesia no se trata de hacer que una persona ore como yo cante como yo haga las doctrinas que dicen en mi iglesia eso no me hace un líder espiritual un verdadero líder espiritual es el que hace que una persona se ponga en las manos de Dios para que Dios cumpla su propósito y un aplauso al Señor eso es espiritualidad la meta de todo líder espiritual es que la gente que está a su lado pueden llegar a conocer a Dios y que le glorifiquen en lo que hacen eso es verdadero liderazgo un líder espiritual no apunta solamente a dirigir a otros porque pensamos que el líder es el que dirige no el líder espiritual es alguien que más que dirigir y conducir a otros trata de cambiarlos internamente por la influencia del Espíritu Santo un líder espiritual tiene como objetivo desarrollar la espiritualidad de otros no hacer que otros se fijen en él y lo admiren no sino hacer que otros puedan vivir la vida abundante que Jesús dispuso para ellos eso es liderazgo espiritual no se trata de aprender a dar órdenes cimentadas en la Biblia se trata de conducirlos a Jesús para que él pueda hacer el propósito en ellos si la gente que está a nuestro alrededor logra hacer lo que nosotros queremos pero no cambian su actitud interna nosotros no somos líderes espirituales porque no se trata de que la gente haga lo que yo creo ni siquiera lo que dice la Biblia de eso no se trata se trata de que sus corazones se rindan ante Jesús se rindan a su amor a su ternura al gobierno del Espíritu Santo cuando logramos cuando logramos que la gente haga lo que nosotros queremos así sea lo que dice la Biblia no estamos ejerciendo un liderazgo espiritual solamente estamos dominando a otros a través de la Biblia y ese no es el propósito de Dios Dios no quiere que tú domines a nadie es que ni Dios quiere dominar a otros Dios quiere rendirlos los atrae con cuerdas de amor y nosotros a veces lo que queremos es tener un liderazgo que se impone que da órdenes y es cierto todo líder debe aprender a dar órdenes pero deben ser las órdenes que bajan del cielo no las que vienen a su corazón momentáneamente algunos dan órdenes esquizofrénicas porque es lo que sienten adentro eso no es liderazgo esa persona necesita ayuda dedito así que hoy lo hemos hecho así dedito diga conmigo dedito así el dedito así por favor arriba abajo arriba póngale ritmo latino y diga ayayay eso eso ok escúchame cuántos desean ser líderes espirituales ok en el deseo de uno ser un buen líder espiritual puede caer en un abismo peligroso y es el aprender las técnicas religiosas aprender los versículos aprender como se canta aprender como se saluda aprender todas las cosas de nuestra iglesia y lograr conducir a otros a que hagan eso que nosotros aprendimos en ese caso yo no digo que no seamos líderes somos líderes pero no espirituales sino religiosos estamos conduciendo gente a nuestra religión y somos dignos de que nos critiquen igual que criticamos a los católicos es lo mismo porque los dos son religiosos para ser un líder espiritual se requiere esencialmente estar bajo el control del Espíritu Santo ser dirigido por el Espíritu de Dios porque solo el Espíritu de Dios puede producir obras verdaderamente espirituales ¿cuantos quieren conocer algunas características de lo que es un verdadero líder espiritual? levanten la mano que voy a tomar una foto la mano eso ahí quedaron bien ok vamos con algunas características de un líder espiritual el primero un líder espiritual tiene como prioridad la santidad antes que el éxito uno de los grandes motores de un líder es el deseo de éxito pero puede ser también un motor que lo conduzca a un abismo el éxito es algo que nos nos ayuda a querer trabajar y luchar cada día pero no puede ser lo más objetivo para un líder espiritual el ansia desmedida de éxito puede acabar con tu vida y con los sueños de Dios contigo no es que Dios no espera que tú tengas éxito lo que pasa es que Dios espera que el éxito que tú tengas sea el que Él determinó para ti y allí tendríamos que pensar que es éxito cuando en el mundo el éxito es tener Dios tiene un concepto totalmente diferente hay personas que no tienen mucho y son exitosas y hay personas que lo tienen todo y se suicidan y sabe como los presenta la televisión se suicidó el chef de más éxito oiga vaya éxito uno suicidado yo no quiero ese éxito el líder verdaderamente espiritual sabe que Dios le va a dar la victoria en lo que emprendió por eso no tiene un hambre de éxito porque Él sabe que el éxito se lo va a encontrar en el camino Dios le va a dar bendición sobre lo que emprenda todo lo que hace un hombre una mujer de Dios en la visión de Dios va a prosperar por eso no debemos tener esa hambre de éxito esa hambre de número esa hambre de aplauso esa hambre de que la gente confirme que somos líderes exitosos no debemos tenerlo lo contrario es un líder espiritual un líder que lo primero es su santidad mantenerse puro para Dios saber que Dios lo mira y se agrada de su vida de su condición alguien diga amén el deseo sincero de santidad muestra una espiritualidad a prueba de todo incluyendo a prueba de éxito porque hay gente que es santa mientras no tiene éxito porque cuando viene el éxito se olvidan de sus principios y se olvidan de los tiempos de escasez de los tiempos de hambre de los tiempos donde nadie los conocía es por eso que un líder espiritual dice para mí lo primero es mi santidad y no voy a arriesgar lo que Jesús pagó con la sangre en la cruz del calvario por lo que yo quiero tener como un deleite en el mundo cuántos desean ser líderes espirituales amén vamos con la segunda característica de un líder espiritual un líder espiritual es aquel que honra a Dios a una costa de su propio beneficio como líderes debemos saber donde estemos que estamos representando a Dios y como representante de nosotros nos enseñaron que el representante de Dios era el sacerdote según la Biblia los representantes de Dios somos nosotros que somos real sacerdocio en verdad cuando tú vas a un lugar donde estés tú estás representando a Dios y lo que debes hacer en esa función de representar a Dios es honrarle es que la gente pueda glorificar a Dios por tu vida a veces es fácil honrar a Dios cuando la honra te da aplausos y te da la palmada en el hombro es fácil pero un verdadero líder espiritual es aquel que decide honrar a Dios aunque honrándolo pierda porque a veces pensamos no es que como voy a perder esta oportunidad a nosotros nos acaba de pasar encontramos un local para la iglesia y la persona con la que estábamos haciendo el negocio estaba todo listo para firmar y a última hora me jalió como con una cosa chueca para hacer platica por debajo haciendo así que vaina rara ni lo pensamos le dijimos no y perdimos claro que perdimos perdimos asuntos humanos pero no perdimos la aprobación de Dios porque un líder que pierde la aprobación de Dios se queda sin su liderazgo espiritual se queda con el aplauso y el éxito de los hombres pero pierde la gloria de Dios tú necesitas saber que en tu liderazgo tú debes honrar a Dios así todo se te venga de encima sobre todo en momentos donde la sociedad cree que predicar la santidad es ir contra la ley es ir contra las minorías y ustedes saben a qué me refiero se requiere gente que honre a Dios sin importar las consecuencias Jesús enseñó a orar diciendo santificado sea tu nombre un líder espiritual debería estar dispuesto a decir santificado sea tu nombre a cualquier costo mi señor porque santificar el nombre de Dios yo a quien estoy predicando pues muy fácil pero el problema es cuando tengo que santificarlo y pierdo pierdo dinero pierdo posición pierdo amistades allí es donde se ve si tu liderazgo es espiritual o no la persona que haciendo un liderazgo busca su propia honra demuestra que está apartado totalmente de la intimidad con Dios porque una persona que tiene intimidad con Dios sabe que le debe honra porque todos los días se la da en la intimidad y como aprendes tú a honrar a Dios ante los hombres cuando lo aprendes a honrar en la intimidad cuando aprendes a estar con él a solas cuando nadie te ve ni tu esposa ni tu esposo ni nadie y ahí estás con él y lo sabes honrar donde nadie sino Dios el diablo y tú saben lo que tú estás haciendo allí adquieres un carácter para honrar a Dios donde sea dé el aplauso fuerte al Señor diga conmigo yo soy un líder diga yo tengo un espíritu superior no dígalo yo soy un líder de esta ciudad pero voy a ser un líder espiritual estamos hablando de eso que es un líder espiritual tercer característica de un líder espiritual un líder espiritual acepta voluntariamente la cruz ¿a qué nos referimos con la cruz? con morir a nosotros mismos y entonces allí les voy a enseñar qué es la diferencia entre alguien que acepta la cruz por conveniencia o que la acepta por espiritualidad porque una persona buscando ascender en la pirámide pirámide de autoridad de la iglesia puede aceptar la cruz puede aceptar que lo traten mal que lo pongan hacia baños y hace de todo porque adentro él tiene una esperanza es que algún día yo voy a ser el contrapastor de la iglesia tienes esperanza y se deja humillar y usted lo ve y dice tan humilde tan humilde pero cómo saber si esa humildad es sin que nadie lo presione sin que haya temor sin que haya manipulación simplemente él acepta ir a la cruz por una razón sencilla porque su señor en una cruz compró su victoria y él quiere imitar a Jesús en todo lo que Jesús y lo que Jesús dice es que si queremos imitarlo es sencillo toma tu cruz no dice toma la cruz que te pone el pastor ay dedito así diga ya ya no dice toma la cruz que te pone otro no toma tu cruz la tuya la que tú aceptas voluntariamente el más alto nivel de liderazgo espiritual es cuando tú aceptas morir a tus deseos voluntariamente y cuando digo voluntariamente implica que muchas de esas muertes nadie las va a saber jamás nadie las sabe solo Dios y tú solo Dios y tú sabes por qué tu silencio por qué te callas por qué pasas a veces por tonto pero en verdad tú sabes que estás pasando es por muerto porque un muerto no protesta un muerto no tiene derecho nunca he visto un muerto que digan hey pásenme más flores rojas para este lado del ataúd por favor nunca está muerto un líder espiritual lleva su cruz y la lleva con amor él sabe que lo hace para Dios no para los hombres él sabe que su liderazgo va a crecer no cuando los hombres lo vean morir sino cuando Dios sepa que uno está muerto porque para Dios todo el que está vivo no es gente digna de confianza si tú estás vivo no debes ser alguien confiable ni para Dios ni para nadie en la iglesia pastores el que está vivo no confía en él los vivos son mala gente en cualquier momento se le despierta lo que trae se nos despierta ahí estamos todos se nos despierta la naturaleza de Adán y en un solo instante acabamos con todo es por eso que necesitamos ser líderes que vamos a la cruz por deseo propio si Señor acepto morir acepto morir en silencio acepto morir aunque no entienda mis muertes acepto decir no a mi propio yo aunque crea que estoy perdiendo y que es injusto lo hago por una razón sencilla porque quiero ser un líder espiritual alguien que depende de tu espíritu el líder que no sabe ir a la cruz servirá si pero servirá en la carne servirá bajo las cadenas de su propio temperamento cuando está feliz aleluya cuando está bravo quítensele al pastor porque acaba con media iglesia porque no se trata de controlar mi carne se trata de morir a mi yo para que ya no viva yo sino que Cristo vive en mi lo que vive en la carne lo vive en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí un líder que no muere a sí mismo tendrá que recurrir siempre a las leyes y a las normas para mantener el control de lo que Dios no quiere controlar porque no es que Dios quiera controlarlo Dios no quiere controlar pero entonces el líder si quiere controlar y entonces ahí es donde nos vamos a la Biblia a buscar herramientas no para liberar a la gente sino para esclavizarlas usamos la Biblia no para que sean libres sino para que no puedan hacer y pensamos que eso es liderazgo claro que el liderazgo es un liderazgo dañino no espiritual vamos a la cuarta característica de un líder espiritual de esos que Dios necesita para esta nación y para el mundo entero en este tiempo un líder espiritual siempre considera las circunstancias que le rodean desde la óptica de Dios una cosa es ver algo con los ojos naturales y otra cosa es verlo con los ojos de Dios cuando hay un problema y hay una dificultad todo el mundo dice está este problema es grave es difícil pero aparece alguien y nos dice como lo ve Dios ese es un líder espiritual así no tenga título ese es un líder espiritual porque se está viendo como Dios ve ahora desde donde ve Dios nuestra vida Él está en el cielo pero sabe que dice la Biblia que Él no se ha sentado en lugares celestiales con Cristo y ustedes saben que se ve muy diferente algo desde las alturas ¿no? suba hacia un avión y usted va a verlo diferente Toronto tiene una torre que es muy linda la Cien Tower y uno se para abajo de la Cien Tower mira y no alcanza a ver porque es demasiado grande es la segunda torre más grande del mundo pero cuando uno va en avión dando la vuelta para salir y uno mira para el Downtown y ve allá la torre pues se ve una torrecita chiquita hombre se ve la pueden hasta tapar con el dedo así o simplemente baja la persiana del avión y la dejó de ver imagínese y es tan grande pero ¿sabe cuál es la diferencia? es que es muy difícil muy diferente verla desde abajo a verla desde arriba tu problema y las dificultades que aparecen en tu camino determinan qué tipo de liderazgo ejerces tú si te dejas asustar por los asuntos humanos si las circunstancias que rodean tu vida te aplastan con solo verlas demuestras que te bajaste de los lugares celestiales lo estás viendo como lo ve todo el mundo por lo tanto no hay liderazgo y no hay espiritualidad en lo que tú ves y nada más peligroso que un líder que no sea espiritual en esos casos pastor tengo un problema me dio un dolorcito por acá y él se baja de los lugares celestiales ¿sabe qué le dice? uy ten cuidado que de eso murió una tía mía exacto el dolor ¿dónde le daba aquí? y mira te veo también como la palidez que tenía ella cualquier vestigio de fe que usted tenga se pierde en ese instante pero un líder espiritual ¿qué hace? tengo un dolor aquí inmediatamente él lo mira desde la óptica de arriba se sube a los lugares celestiales y de allá mira con el lente de Dios y dice por su llaga fuimos curados hola que raro que tengas ese dolor si Dios pagó por nuestra enfermedad lo raro es que lo tengas y eso tiene que irse y va a hablarte siempre con fe va a hablarte como Dios ve para Dios un problema no es algo grave que puede destruir para Dios un problema es una oportunidad para mostrar su gloria un verdadero líder espiritual aprende a ver las cosas desde el punto de vista de Dios y así lo transmite a los hombres usted se imagina que haríamos de un líder de un líder que se pare siempre a sembrar zozobra estamos mal esto está muy duro el presidente Trump va a acabar con el país oye pues te felicito por todo lo que sabes de política pero necesitamos un líder espiritual necesitamos alguien que se suba a las alturas y nos diga lo que Dios está pensando lo que Dios va a hacer su poder liberador como Dios va a protegernos por encima de lo que sea como Dios nos va a ayudar como nosotros podemos alzar nuestros ojos a los montes y preguntar de donde viene mi socorro y ese líder espiritual tendrá que responder viene del Señor que hizo los cielos y la tierra Él no va a dar nuestro pie al reparadero no se va a dormir el que nos guarda y lo va a hacer porque Él está en los lugares celestiales un líder espiritual no genera más zozobra porque escúcheme ha habido un liderazgo evangélico muy peligroso un liderazgo que genera temor viene el fin del mundo se va a acabar el mundo todo va a ser destruido y la gente dice si hay que orar hay que orar ese líder es un manipulador que no es espiritual porque aunque es cierto que vienen tiempos difíciles yo prefiero creer lo que Dios dice y es que en los postreros días Dios derramará su espíritu sobre toda carne y que el estado postrer de la iglesia será mayor que el primero y que la gloria que viene va a ser mayor a cualquier otra gloria yo prefiero creer eso que dice la palabra a creer en los juicios que vendrán sobre aquellos que no creen es muy fácil meterle miedo a la gente para que obedezca pero lo que Dios necesita es que infundamos fe para que crean diga conmigo creer no se trata de temer se trata de creer la vida de un líder espiritual nunca se queda en la superficie sino que penetra el verdadero significado de las cosas que le rodean pastor me quedé sin trabajo ¿cuál es la superficie? no tiene trabajo si me dejo llevar por la superficie no tienes para pagar la renta tus hijos no van a tener que comer ese carro no van a tener para echarle más gasolina eso es lo superficial pero un líder espiritual ve más allá ve lo que Dios hace me acaban de echar del trabajo hay uno mejor para ti yo declaro que Dios abre una puerta más grande yo declaro que lo que viene es un ascenso yo declaro que si Dios te está quitando un pan es porque te va a dar un pastel algo muy grande te va a dar Dios siempre te dará algo mejor que lo que tú tienes vamos al quinto principio de un líder espiritual un líder espiritual tiene su mirada puesta en lo eterno siempre está mirando lo eterno el líder espiritual siempre se enfoca en las cosas de arriba en las eternas en las que glorifican a Dios no es que no nos importa lo terrenal claro que nos importa aprendemos a lidiar con lo terrenal claro que sí pero nuestra mirada está puesta en lo que va más allá en lo que queda para la eternidad un líder espiritual se conoce porque no tiene su vida cargada de vanagloria humana lo que dicen las modas cuando digo las modas no hablo solo de las modas de ropa estoy hablando de las modas de la iglesia de las modas del éxito evangélico un líder espiritual no está pensando en eso está pensando en lo eterno cuando esté con Cristo allí me dará mi recompensa allí será lo grande está pensando en salvar almas más que en llenar una iglesia por su parte un líder carnal siempre tiene su mirada puesta en las cosas terrenales la prioridad de un líder carnal son las cosas humanas las materiales y poco le importa lo eterno y lo celestial es por eso que sus mensajes están más enfocados en el carro en la casa en lo que tú quieras tener humanamente que en lo que Dios ha dispuesto eternamente y no es que lo terrenal no sea importante si es importante pero se conoce un líder espiritual porque su enfoque siempre está en lo que queda hacia la eternidad que siempre será más importante que todo lo humano un líder espiritual se enfoca más en la visión en la visión de Dios en el dolor de los que sufren que en las modas que en su reputación que en su posicionamiento que en el respeto que en el respaldo humano ¿de qué me sirve como líder que los hombres me respeten si en el cielo no me respetan? si para Dios yo soy alguien que lo he abandonado y lo he traicionado ¿de qué me sirve que los hombres me aplaudan? un líder espiritual está pensando en lo eterno antes que en cualquier cosa ahora repito no significa que lo humano no sea importante todos tenemos necesidades humanas pero un líder sabe que lo eterno es más importante que cualquier cosa en la tierra lo que dijo Salomón debajo del sol todo es vanidad todo termina siendo una vanidad humana todo absolutamente todo hasta la familia hasta los hijos todo es una vanidad humana de tal forma que un líder espiritual siempre va a cargar tu corazón con presiones eternas no con presiones terrenales yo sé de en una iglesia no digo en qué país pero donde un líder se suicidó ¿y sabe por qué se suicidó? por la presión que tenían de llevar la gente que tenía que llevar y de cumplir con el estatus para poder estar dentro del grupo del pastor o sea que ese pastor en vez de presionarlo a lo eterno a lo glorioso a salvar almas a hacer la obra que va a quedar lo estaba presionando a que estuviera en el estatus de él para poder ser del grupo del pastor y eso ¿sabe cómo comienza? con predicaciones humanas de logros humanos de alcanzar cosas humanas cuando se predica demasiado sobre el hombre nos estamos apartando poco a poco del cielo y es tanto que hoy para muchos el cielo es casi que un chiste la gente ni le pone cuidado al cielo cristianos el cielo no es aquí en la tierra es aquí el señor hasta yo he escuchado predicadores burlarse las canciones que hablan de la venida del señor se burlan no cual venida necesitamos es aquí el reino es aquí bueno esa es una verdad a media si puede ser una verdad manipulada por un líder carnal por supuesto que el reino comience en la tierra pero nuestra nuestra morada está en la eternidad lo que hacemos aquí es para la eternidad nada más te puedas llevar allá que lo que no hagas eternamente nada más de aquí no sacas nada absolutamente nada nada sacas de aquí vamos al número 6 estamos hablando de las características de un líder espiritual ¿cuántos quieren ser ese liderazgo que Dios necesita para esta ciudad para esta nación? ¿cuántos desean ser? amén un líder espiritual lleva una carga ferviente por ver crecer a otros escúcheme lo que les estoy diciendo un verdadero líder espiritual tiene adentro una carga por ver como otros crecen existe el otro liderazgo el que conocemos el liderazgo antiguo donde yo soy el líder y nadie puede ser mejor que yo y si alguno manifiesta algún don mejor que yo le pongo el pie para que no pase y de una vez le digo rebelde si quiere decir algo yo pues rebelde usted es rebelde ese liderazgo lo usó el diablo para impedir que otros se levantaran es por eso que yo amo tanto la paternidad espiritual porque es el principio que nos da Jesús mire el principio de Jesús Jesús está en la tierra es el Señor y antes de ascender al cielo ¿sabe que dice? cosas mayores que estas vosotros haréis porque yo voy al Padre mire que liderazgo el de Jesús tan espiritual es decir ustedes están destinados a hacer cosas más grandes que las mías wow mire que Jesús no es el líder superman que aquí yo soy el que mando y nadie puede más que yo y yo soy el que más sé no, no, no otros saben más ¿cuál es el problema? otros van a llegar más lejos lo lógico en el liderazgo espiritual es que los que vienen detrás lleguen más lejos es lo lógico si un líder de uno no llega más lejos es porque yo fui un mal líder porque se supone que los que vienen detrás de mí van a aprovechar todos los errores que yo cometí y yo se los voy a enseñar para que ellos no los cometan y puedan llegar más lejos que yo ¿cuántos aquí son padres? padres bueno, madres entran hombres mujeres todo ¿a cuánto les gusta pensar en que sus hijos les vaya peor les vaya peor que a ustedes? algunos si alguno necesita eso necesita consejería lo atendemos afuera ahora en el parqueadero ¿cuántos aquí desean que sus hijos les vaya mejor que a ustedes? hasta decimos una frase no mi hijo para que usted no pase por lo que yo pasé mi hijo que usted no sufra lo que yo sufrí bueno ese es un corazón innato de un liderazgo espiritual de un padre que quiere que sus hijos lleguen más alto pues eso mismo debe ocurrir en el liderazgo espiritual se trata de tú replicar tu vida y la unción de Dios en ti en otros de tal forma que esos otros te superen cuando esos te superan no significa que tú no sirvas significa que serviste que lo hiciste adecuadamente porque otro logró subir más alto que tú aquí no se trata de quien está más arriba sino como Dios sigue logrando sus propósitos a través de lo que va haciendo de uno en uno hasta llegar a la plenitud de Cristo alguien dígame y allí necesitamos ser líderes que nos gocemos con los talentos de otros hay cosas que uno las hace bien pero otras que no las hace bien ¿qué hacemos pues? a mí por ejemplo me gusta cantar pero ni en el baño canto porque dice el agua se detiene ¿qué hago si no tengo voz? ¿cómo me va a dar a mí rabia que un muchacho que nuestro hermano por ejemplo ahora viene y nos dirige esa alabanza y haga toda esa cantidad de cosas que el hombre hace a mí me gusta tocar un instrumento yo toco algunos instrumentos pero cuando soñaría yo con tocar una cosa como lo hace el hermano pues ese es el gozo ¿y cuál es el gozo del pastor? ver a ese hermano que crece cada vez más ese es el verdadero liderazgo espiritual cuando no nos da temor que otros suban que otros lleguen más alto porque sabemos que nuestro lugar ya está listo espiritualmente estamos sentados en lugares celestiales con Cristo de ahí no hay otro lugar donde ir así que un líder espiritual siempre está buscando que otros crezcan que otros encuentren más de la Biblia se goza cuando mire mira lo que encontré aquí en la Biblia mire enséñame ahí me ha pasado con hijos espirituales que tal cosa vengan enséñame me miran papi yo que le voy a enseñar a usted pues lo que acabas de aprender me lo está enseñando porque no lo sabía y tú ya lo sabes porque somos un cuerpo y como cuerpo hay una diversidad de dones que operan para gloria de Dios y en esa diversidad ¿sabe quién es el que saca buenos resultados? el Señor que edifica su cuerpo a través de todos nosotros cuando un líder es espiritual está pensando en cómo ayudar a otros a promover otros no se promueve a sí mismo promueve otros tal cosa que lo haga este aquel lo hace mejor a mí me ha tocado estar hasta en grupos de pastores donde van a hacer algo para la ciudad y pelear antes de la actividad espiritual entre comillas para ver quién se sube al helicóptero sí iban a hacer una actividad con un helicóptero y entre los pastores no que yo voy no que yo no que yo soy el pastor y me decía más grande ¿qué tiene que ver eso? o sea están peleando están peleando como niños en vez de pensar ¿quién puede hacer ese trabajo mejor que los demás? para gloria del Señor ¿y qué es lo importante? que Dios sea glorificado que lo haga el mejor el líder espiritual Él ha recibido el Espíritu de Jesús por eso Él sabe que los que vienen detrás de Él van a hacer cosas más grandes que las que Él ha hecho alguien dígame ok estamos listos vamos para el séptimo ya después del séptimo hago la introducción y empiezo a predicar ahora sí no a risita no me gustó no no por molestar vamos con el séptimo principio de un líder espiritual un líder espiritual emana de su ser amor humildad y misericordia para todos el líder espiritual mantiene una relación estrecha con Jesús y al mantener esa relación estrecha con Jesús su vida se llena de amor no podremos pretender que el mundo crea que somos hijos de Dios si no tenemos amor Dios es amor lo menos que yo espero de un cachorrito de un perro es que ladre cierto que sí es lo menos que espero pues igual usted es un cachorrito de Dios lo menos que espera Dios es que usted ama Él es amor si usted no ama o usted no es de la familia como decían las abuelas ese huevo cambiado o usted está atrofiado pero se requiere que emane amor de ti que emane humildad la humildad es propia de alguien que está cerca de Dios y un líder espiritual siempre será humilde escúcheme escúcheme esto les voy a enseñar para que aprendan a conocer cada que un líder saca mucho pecho es porque ya no es espiritual perdió el espíritu todo lo que tú tratas de resaltar humanamente es porque lo perdiste en la intimidad con Dios mientras que cuando tú sabes lo que eres en Dios no estás ocupado absolutamente en mostrar nada tuyo sino en mostrar la grandeza de tu Dios y otro de los ingredientes importantes que emanan de un líder espiritual es una profunda misericordia por los débiles no creas que por ser tú un juez implacable de los pecadores eres más líder no eres un líder sí pero no espiritual el líder espiritual es el que ve al caído y sabe cómo ayudarlo le extiende la mano se unta del fango del otro para sacarlo para ayudarlo y sabe que lo lleva hasta donde los que se ven tan puros y allí lo presenta y lo cubre él ese es un líder espiritual Jesús no dio muestra de ello Jesús fue un líder lleno de misericordia por los pecadores usted nunca ve a Jesús tratando mal a los pecadores es más Jesús tiene un formato totalmente contrario al de la iglesia evangélica la iglesia evangélica trata demasiado bien a los religiosos y demasiado mal a los pecadores Jesús hizo lo contrario Jesús con los pecadores fue dócil y fácil con los religiosos fariseos fue duro les habló las cosas más difíciles fue hiriente por eso lo mataron ellos un líder espiritual tiene consideración de los débiles ¿sabe por qué? porque se identifica con ellos porque yo no sé si tal vez tú seas la cuarta persona de la Trinidad pero que no se te olvide de dónde te sacó Dios de qué fango te sacó Dios cuántas debilidades hay adentro algunas que no se manifiestan por misericordia de Dios pero ahí están cuando entendemos eso nos volvemos profundamente misericordiosos ayudamos al débil no somos los que están dando dedo este sopleme un ojo que usted huele a cerveza ese no es un líder espiritual ese es un juez implacable un verdugo que va a matar a todo el mundo el líder espiritual es el que lo sorprende en pecado lo llama a solas lo ama lo bendice lo apoya para que no caiga lo levanta se fortalece va y lo visita todas las noches te voy a ayudar tú no estás solo hasta que lo saca del hoyo ese es un líder espiritual hay líderes que se vuelven soberbios legalistas y se vuelven distantes de la gente que Dios quiere que salven cómo puedes tú ayudar a alguien si te vuelves distante de ellos pastores que ni se pueden saludar nunca los pueden ver pedirle una consejería cuatro meses de anticipación la cita porque son inalcanzables lo único que demuestra es que ese líder ya no es espiritual un líder espiritual siempre está cerca de la gente porque debe oler a la gente porque es la gente que Dios le puso a cuidar y a salvar porque el importante de toda la obra de Dios no es el líder sino la gente que Dios está salvando nosotros somos el medio el objetivo es la gente alguien dígame algunos líderes que pierden estas características entonces se quieren tapar con un manto ¿sabe qué dicen ellos? es la experiencia soy un hombre de mucha experiencia oye si tu experiencia te quitó lo parecido a Jesús entonces yo no quiero experiencia ¿de qué me sirve la experiencia? ya no me parezco al Cristo que me salvó lo que quiero es que con los años me parezca más a Él no menos ese es un líder espiritual ¿cuántos aquí desean ser parte de ese ejército de hombres y mujeres con un liderazgo espiritual que pueden conmover esta ciudad y esta nación? ¿cuántos desean ser? ok estos siete frutos son básicos pero le leo rápidamente algunas características que van a surgir de tu intimidad con Dios si tú eres un líder espiritual ¿las quieren conocer? ok una un líder espiritual es una persona incansable en lo que Dios quiere que haga un líder espiritual siempre es optimista sobre la voluntad de Dios un líder espiritual es intenso en aquello que realiza un líder espiritual siempre es dueño de sus sensaciones no lo dominan lo que siente un líder espiritual es imperturbable Él sabe a qué lo puso Dios un líder espiritual siempre tiene un corazón enseñable está dispuesto a aprender de otros un líder espiritual siempre desarrolla discernimiento respecto al corazón de Dios es decir Él sabe lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta un líder espiritual desarrolla profundo respeto por la gente que Dios le pone a su lado un líder espiritual siempre será un hombre una mujer de fe y de oración siempre un líder espiritual siempre será organizado y eficaz en lo que hace un líder espiritual siempre será perseverante y un líder espiritual termino con este punto siempre generará trabajo y descanso genera la visión de lo que hay que hacer pero genera descanso en los corazones para hacerlo en la paz de Cristo ¿cuántos desean ser parte de ese liderazgo espiritual? yo quiero ser un líder espiritual quiero que Dios me ayude y quiero llegar a viejito siendo un líder espiritual que la experiencia no nos robe nuestra cercanía con nuestro Señor colócate de pie vamos a pedirle al Señor que nos bendiga colócate de pie levanta tu mano al Señor Jesús necesita esos líderes no te olvides no se trata simplemente de funciones en la iglesia hay que hacer funciones en la iglesia pero no solo eso es liderazgo en tu casa en tu familia en el lugar donde estudias en el edificio donde vives Dios te ha puesto como un líder espiritual que genera cambios en otros por la espiritualidad que hay en ti no es por tu religión no es por tener el pescadito en el carro ni por cargar la Biblia en la mano ni por decir aleluya gloria a Dios no es por eso es porque estás cargado del Espíritu de Dios y eso te hace un líder de Dios en el lugar donde te puso levanta tus manos Padre yo te doy gracias